Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a estar jugando otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar el resumen de las misiones que completamos con Cobra Bubbles y junto con Nani para poder seguir avanzando en el evento. Con estas misiones vamos a poder conseguir la Casa del Hilo, esa será la primera atracción que vamos a colocar en el parque y luego seguiremos cumpliendo más misiones para prepararnos y desbloquear al personaje Ángel. En pocos días ya va a estar habilitada en el evento y vamos a poder conseguirla. La última misión que dejamos completando en el video anterior con la bienvenida de Cobra Bubbles decía enviar a Nani y a Bubbles a hablar de la situación, demoraba 4 horas y esto es lo que nos dicen cuando terminamos de completarla. Así que resumiendo, ¿sabes cómo acabar con un enorme robot alienígena? Porque si no lo sabes, entonces, entonces, entonces nos enfrentaremos a ese problema conforme se presente Nani. ¿Quieres decir que sabes lo que hacer o gracias en cuanto confirme que el robot gigante alienígena existe? ¿Eh? Una historia graciosa. No es que no te crea, pero es parte del protocolo de la agencia. Así cumplíamos la misión. La siguiente misión decía La señora Piggly es una fuente de FIA, pero en estos casos hay que seguir las reglas. Hay que respetar las normativas y procedimientos y las cosas son más complejas desde Roswell. Pero la primera regla no ha cambiado. Objetivo alfa, confirmar el avistamiento de forma inmediata. Envía a Bubbles a confirmar los informes del robot. Esta misión nos demora 10 horas. Y al mismo tiempo nos pedía otra misión que dice Nani, he revisado la situación y te necesito como asesora civil. Gracias. Espera, ¿eso quiere decir que estamos trabajando juntos? Porque una vez que todo el mundo esté a salvo, me ayudaría mucho poner todo esto como experiencia en mi currículum. Imposible. ¿Sabes dónde podríamos conseguir información adicional sobre nuestro objetivo? Construye la casa del hilo. Bueno, ahí estaba la casa del hilo. Nos pedía 5.000 monedas del evento para poder canjearla. Y así también se activaba una nueva misión que es la misma que ya cumplimos la otra vez, la de las muñecas. Teníamos que tocar las muñecas que están por el parque caminando, las muñecas del hilo. Y bueno, aparecían 15, primero 5, luego 5 y después las últimas 5. Y bueno, la historia era la misma. Toca las muñecas de Scrum. Ahí como pueden ver, pude colocar la casa del hilo. Primero tuve que despejar una zona porque todavía no preparé mi parque para las atracciones del hilo y Stitch. Entonces, bueno, ahí dejé un poco de espacio libre y coloqué la casa del hilo que tardaba 2 horas en construirse. Cuando teníamos la casa del hilo pronta, nos dice... El laboratorio de Jumba en nuestra casa. No he visto a Jumba últimamente, pero toma notas sobre todo. Debería ayudar, ¿verdad? Debería. Tiene buenos instintos, Nani. Si mi organización permitiera recomendaciones, serías la primera en mi lista. Gracias, creo. De acuerdo a mi investigación, la agencia no suele divulgar sus contratistas. O nada más, ahora que lo pienso. Y así quedó la casa del hilo completa. Bueno, así es como llegamos a conseguir la casa del hilo. La primera atracción que podemos colocar del evento del hilo de Stitch en nuestro parque. Espero que les haya gustado el video y próximamente continuaremos haciendo el resumen de misiones hasta llegar a desbloquear al personaje de Ángel. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!